La verdad es que han pasado cuatro años desde la última edición y lo hemos retomado con muchas ganas y la verdad es que la gente, el nivel de aceptación y de todo está saliendo fantástico. En estas mesas se ponen cinco o seis cursillistas con uno o dos de los ponentes y se comentan casos clínicos, casos clínicos que o bien traen los cursillistas de sus hospitales, o casos clínicos que traen preparados los ponentes en sus ordenadores. Se comentan entre todos, se discuten tomando un café o una cerveza y se crea un ambiente de trabajo muy agradable. Y ahí, como me hubiera gustado a mí tener un curso aquí en mi tiempo cuando tenía que irme a Estados Unidos en la Clínica Mayo para aprender un poco de fluir. El poder tener a alguien que sepa más, que tenga mucha más experiencia y que te diga, mira, a mí esto me ha pasado y lo he resuelto de esta manera, que ya te digo muchas veces es que no tienes otra manera de encontrar una solución. Tenemos que dedicar los esfuerzos que podamos a mejorar los criterios de salud de las personas. Y por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de influir en muchísimos países, en muchísimos países, millones de personas que se pueden beneficiar de tratamientos fáciles y asequibles de las patologías de la mano.